Se va pa' la calle en busca de un jangueo Donde ponga música ella busca y boqueo Se va pa' la calle en busca de un jangueo Ella no quiere amor, ella está puesta pa'l perreo Ella llegó depresiva pero le pusieron tu gusa Ay, se soltice de esa bota no la brusa Se le pegó en la juca y de la botella pusa Dice que se bebe y pone ese cabrón de excusa Le da tapabos al ritmo del bajo Lo que hablen de ella le importa un carajo No quiere saber de compromiso Y que se muere el cabrón que daño le hizo Le da tapabos al ritmo del bajo Lo que hablen de ella le importa un carajo Está puesta pa' romper la carretera Y ahora más que está de moda estar soltera Se va pa' la calle en busca de un jangueo Donde ponga música ella busca y boqueo Se va pa' la calle en busca de un jangueo Ella no quiere amor, ella está puesta pa'l perreo Donde está la mujer que no tiene marido Si es lo que quiere, toma Báilame de frente y dime Con la mano arriba grita Así es que mi corillo grita Pues ahora tú mami dile Tú eres la que manda, dile Yo hice esto pa' ti, grita Donde está la mujer que no tiene marido Le da tapabos al ritmo del bajo Lo que hablen de ella le importa un carajo Está puesta pa' romper la carretera Y ahora más que está de moda estar soltera Se va pa' la calle en busca de un jangueo Donde ponga música ella busca y boqueo Se va pa' la calle en busca de un jangueo Ella no quiere amor, ella está puesta pa'l perreo Para ella, ella Ella no quiere amor, ella está puesta pa'l perreo Ella no quiere amor, ella está puesta pa'l perreo Ella no quiere amor, ella está puesta pa'l perreo Ella no quiere amor, ella está puesta pa'l perreo Ella no quiere amor, ella está puesta pa'l perreo Ella no quiere amor, ella está puesta pa'l perreo Ella no quiere amor, ella está puesta pa'l perreo Ella no quiere amor, ella está puesta pa'l perreo Ella no quiere amor, ella está puesta pa'l perreo Gracias por ver el video.